En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Carreras tan desgraciadas Esas carreras del terror Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue el monico de luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Isidro Pérez decía Déjalo ya por la paz Pues así nos convendría Sea por Dios no digo más Mariano Pérez decía Muy centrado en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Deberían hablar por derecho Y otro gallo les cantará Isidro Isidro callo pa'l sur Pa'l norte callo jesús Mariano para el oriente Como formando una cruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí terminó su vida En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan Ellos murieron a tiro De lado norte los peres De lado sur los García Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio No mal las mujeres quedan Y el odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Le cayó grupo especial Federal y militares Música Creían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados Este navega en los mares Música Su control era efectivo Lo tenían bien informado Música Federales y estatales Militares de alto rango Música El dinero del amigo Sobornaba Cualquier grado Música Un segundo es gran ventaja Música Si eres firme en decisiones Música Las armas abren camino Cuando las portan Los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Música Música Más de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Música Música Ya habían levantado al yanqui Y al director del estado Música Dicen que el de la aguilita También estaba enredado Música Música Se le calentó la plaza Y tocó la retirada Música Ya lo estaban esperando Por el rumbo de Celaya Música Conocía bien sus terrenos Les pasó de madrugada Música 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 El hombre Tiene cerebro Música Para arreglar sus problemas Música Música Siempre ha salido adelante Música Música Vayan juntando la gente Música Ya tiene su plaza nueva Música Voy a pagar una manda Al que me sombra un favor Música Al santo que a mi me ayuda Yo le rezo con fervor Yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera Con aprecio y devoción Música Música Algún tiempo ya tenía Que no venía a Juliaca Música Música A visitar tu capilla Música Y a venerar este altar Tú sabes que no podía Por las broncas que uno trae Música Música Me fue muy bien todo el año Por eso ahora vengo a verte De Culiacán a Colombia Que viva Jesús Malverde Este santo del colgado Me ha traído buena suerte Música Tu imagen tiene una vela Siempre prendida en tono Música Y cargo yo tu retrato Por donde quiera que voy Especialmente en mis tratos Cuento con tu bendición Música Pese a que tanto te rezo Yo nunca te pido nada Música Humildemente hoy te pido Solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero Y la Sierra de Chihuahua Música Dejo mi suerte en tus manos Tu milagrón generoso Yo volveré hasta el otro año Por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado Y por ser tan milagroso Música Por el bravo y su ribera Cuanto corrido se ha escrito Por Tamaulipas y Texas Como hay hombres con delito Unos trafican la hierba Otros el polvo maldito Música Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar Música En el condado de Hidalgo Pagó todo su delito El gobierno americano Mandó sin saber a su hijo A que fueran a aprenderlo Los de la ley eran cinco Música Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo Subió las manos en alto Música No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname le gritó Música ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda a decir a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el polvo maldito Sacó una bolsa de polvo Y se dio tres muy a prisa Le subió el tiro a su escuadra Y se bajó la camisa Le dijo a sus compañeros Hay problemas en la pista Procedente de Colombia Una avioneta llegaba A la sierra sinaloense Donde iba a ser descargada Pero la pista secreta La judicial encontraba Ya la estaban descargando Cuando se oyó una sirena Los narcos se reportaron Jefe tenemos problemas El jefe dice hagan frente Voy para allá no se muevan Empezaron los disparos Al llegar la judicial Música Fayeron dos traficantes Quedando cuatro no más Pero cuando llegó el jefe No quedó ni un federal Música Señor aquí está la carga Dijeron los colombianos Entréguenos el dinero Entréguenos el dinero Porque ya nos retiramos Pues que tengan un buen viaje Y al infierno los mandaron Música Ninguno era judicial Eran puros bajadores Eran puros bajadores Se disfrazaron de leyes Como en otras ocasiones Junto con los colombianos Hacían sus operaciones Música El jefe se carcajeaba Música Y besaba los paquetes Música Que mansito me agarraron No saben con quien se meten Si no es porque yo me fajo No hubiera salvado el flepe Música Fueron varios los caballos Los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas La yegua que él prefería Música Era un caballo rocío De alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa Cuando le hirieron la pierna Música Se habló mucho de un caballo Con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso Como el grano y el al de oro Música Caballos de Pancho Villa Que siempre fueron famosos Más famoso el general En sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz Valiente y muy decidido Peces planearon matarlo Peces planearon matarlo Nunca lo hallaron dormido Música Por fin se llegó su hora Y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen Que atraen marcada La raya Música Música Al empezar mi corrido Música No sé si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Música Como no bajaba el pueblo Y los carros Y los carros conocía Música Música Quiso conocer el mundo Música Música Y emprendió la retirada Música Practicando tiro al blanco Su mano se acostumbraba Música Y utilizando el revólver Mataba por una paga Música Queriendo saber más cosas Música Lo hizo seguir adelante Era tanta su avaricia Que se volvió traficante Música Y cuando le echaban mano Se fugaba de la cárcel Música Música Con la sonrisa en los labios Música Y su mano bien armada Con un rehén por delante Los otros presos sacaban Música Cuando ya no lo seguían En la sierra se ocultaba Música Música De muy noble sentimiento Música Siempre ayuda al desvalido Calzaba sus botas blancas Que eran su gusto y delirio Música Pero otra vez al fugarse Dicen que fue muerto a tiro Música Música Por señal las botas blancas Música Las calza un hombre caído Que fue muerto con la gente Que se jugó del presidio Música Lo inexplicable del caso Es que el hombre sigue vivo Música Un estruendo terrible formado Al llegar al humilde lugar Las espuelas de acero chirriado Ni los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellado La culata del rifle estrellado En la puerta del triste jacal Música De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Pero no se lo pueden llevar Ni tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar Música A empellones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la turba se viene a llevar Se revuelve y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar Música Por la rama más alta de un freno Una soga lograron pasar El muchacho se mira sereno Ni la muerte lo puede asustar Solamente un milagro supremo O su potro lo pueden salvar Música Un silbido se escucha de pronto Y el relincho del fiero animal Convertido en el mero demonio Se echa encima y empieza a patear El muchacho saltando a su lomo En sus barbas los pudo burlar Música Se incorpora la gente de Villa Su valor se comienza a notar Cada instante se juega la vida No se cansa de tanto buscar A los hombres que por pura envidia Lo quisieron de un árbol colgar Música Tenía fama de bandido Música Vivió siempre desde niño Entre hierba, polvo y plomo Música Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Música Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes Tu sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Música Música Ramiro cruzó nadando El famoso río bravo Y así llevó aquel encargo Música Los compradores del polvo Ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Música Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Con hierba y cajas de parque Y el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Su padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Música Ramiro le contestó Tu fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una bala Para quitarse la vida En presencia de su madre Música Música Música